vamos a leerlo una vez más gracias Andrea dice acuérdense que estamos hablando de las prestaciones de previsión social dice la exención aplicable a los ingresos obtenidos por concepto de prestaciones de previsión social se limitará cuando la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados y el monto de la exención verdad que estamos hablando de la limitante del concepto de previsión social la suma de estos los sueldos y salarios se limitará cuando la suma de estos dos conceptos rebase el monto de siete veces el salario mínimo que sabemos debería hacer referencia a la 1 me dice cuando cuando dicha suma exceda de la cantidad citada solamente se considera ingreso no sujeto al pago del impuesto un monto hasta de un salario mínimo elevado al año entonces en nuestro ejemplo numérico las prestaciones de previsión social entregadas fueron ciento cuarenta y cinco mil por lo que de acuerdo a este penúltimo párrafo solamente una UMA elevado al año se considera exento lo que hace que la diferencia entre lo pagado y la exención esté grabado ahora les decía por eso tengan cuidado el fiscalista tiene que estar también presente en la fecha en que se diseñe el contrato de la empresa si se van a pagar estos conceptos hay que tener cuidado de limitarlos de establecer una limitante ya les decía el ejemplo hay que limitar la edad de las personas a las que les va a llegar el concepto cuántos a cuántos miembros de la familia le pueden llegar etcétera porque quiero que te imagines si no tienes contemplado este está limitante en las retenciones imagínate que todo el año me consideraste exento ciento nueve mil pesos y que en el cálculo anual al trabajador lo obligues agravar ciento nueve mil pesos ¿sabes qué cantidad de impuesto le va a resultar en el anual? se va a ir de espalda se va a ir de espalda y note ese señores que al rato vamos a revisar que incluso hay casos que el monto por el que estamos haciendo la limitante no rebasa el monto por el cual la empresa no está obligado no está está obligado incluso a presentar su cálculo anual si el trabajador no cumple con ciertos requisitos entonces la empresa tendrá la obligación de hacerle el cálculo anual al trabajador que estoy analizando y en imagínate que en la declaración en el mes de diciembre en lugar de hacerle llegar a aguinaldo le retengas una cantidad espantosa de impuesto te vas a meter en un problema entonces aguas con esta limitante queda claro queda claro que qué es lo que está que está limitando esta este último y penúltimo párrafo del noventa y tres señores que no pretendas remunerar al trabajador a través de prestaciones de previsión fíjate le estoy pagando de sueldo ciento veinticinco mil y le estás pagando de prestaciones ciento cuarenta y cinco mil pesos un poquito más de lo que le pagas de sueldo esa es una vale eso es lo que pretende esta limitante pero existe un segundo enunciado existe un segundo enunciado que hay que analizar a ver este mientras analizamos esto ok bien hay un comentario hay una pregunta aquí de Casandra me dice en el caso de las retenciones yo como patrón estoy obligado al pago de retenciones dice claro en la declaración mensual eso tiene que cuadrar con cada retención que se le hace al trabajador en un recibo de nómina al mes ok si digo yo la retengo en el mes de enero enteras el día diecisiete a más tardar no si totalmente de acuerdo ahora si yo patrón presento mis declaraciones como debe ser el trabajador no tendría problema en su declaración anual así es Casandra así es no tendría por qué haber ningún problema estoy de acuerdo contigo bien este este es el ejemplo del primer denunciado alguna duda Francisco en línea por favor si eres tan amable por el momento no tenemos preguntas profesor de acuerdo de acuerdo ahora vamos a leer por el momento nada más he recibido respuesta de una persona ni modo igual y te toca nada más a ti pero no te preocupes Adrián no te preocupes es más Adrián no te preocupes te voy a hacer te voy a hacer llegar un presente algún algún material especial te haré llegar Adrián por tu participación muy bien ok vamos con el segundo enunciado por favor segundo enunciado de este párrafo y les decía que este segundo enunciado diría yo da una opción para contemplar depende de la situación para contemplar un mayor monto de exención vamos a leerlo por favor Francisco me ayudas con la lectura nada más para que escuchen otra voz si eres tan amable sí claro que sí profesor empezando de hasta limitación ¿verdad? esta esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos por la prestación de servicios personales subordinados está tachado eso ¿verdad? y el importe de los exentos sea inferior a siete veces la del salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año perfecto gracias Francisco no sé ustedes en un principio esta esta redacción cuesta trabajo cuesta trabajo cuesta vamos a ejemplificar el si ustedes me permiten voy a hacer esta explicación de la manera más gráfica posible de la siguiente forma ¿qué me está diciendo este párrafo? en pocas palabras me está diciendo y me está permitiendo exentar dependiendo de la situación un monto mayor un monto mayor que el que contempla el primer enunciado de este penúltimo párrafo entonces déjame ilustrarlo así fíjense fíjense el párrafo en comento me establece que se pudiese considerar exento el espacio que existe entre lo que pagas de sueldo y hasta siete veces el valor de la y que pues no siempre no siempre convendrá este párrafo pero depende de los montos que pagas por sueldos y salarios entonces fíjense imagínense bueno esto es para los contadores de la vieja escuela hasta acá hasta aquí llego perfecto a ver quiero quiero a lo mejor les parecerá muy sencillo y muy simple pero es la manera en que yo lo entendí permítanme explicarlo de la misma manera en que yo lo entendí vamos a suponer que estamos pagando por sueldos y salarios lo voy a poner en un monto equivalente a veces la UMA ok vamos a suponer que yo pago anuales que yo pago de UMA un monto equivalente o de sueldo un monto equivalente a tres sumas hasta aquí ya me quedó claro que el monto que pagas por prestaciones y sueldos y salarios es mayor que siete veces el valor de la UMA si no señores no tienen no tienen ni por qué voltear a ver el párrafo pero estarás de acuerdo que también depende del caso en particular del que me estés hablando depende del sueldo del trabajador el monto que tú estás pagando de sueldos y salarios es equivalente así a tres sumas anuales esto es lo que pagas de sueldos y salarios no quiero plasmar cifras ahorita quiero verlo de manera gráfica entonces qué me está diciendo el párrafo el monto de la exención no podrá ser inferior al monto de lo que pagas por sueldos y salarios y hasta siete veces es el valor de la UMA el primer enunciado me lo limitó muchísimo me lo limitó a una UMA lo que sería garrafal para un trabajador este segundo párrafo lo voy a decir así me permite estirar un poco el monto de exención pero todo depende del espacio que me des para hacer esta exención quiere decir que lo que pudiese considerar exento de prestaciones de previsión social es de tres hasta siete UMAs anuales lo voy a poner en rojo este este espacio que hay entre los sueldos y hasta siete veces el valor de la UMA es susceptible de de exención es susceptible de exención entonces el primer enunciado muy cruel muy limitante el monto de la exención el segundo podría darte otros elementos pero aguas de que depende vamos a plasmar el mismo el mismo caso pero vamos a variar el monto de sueldos y salarios ahorita ahorita si quieren les dejo abierta la la página para que hagan captura de pantalla qué quiere decir esto señores vamos a suponer que yo pago más de siete veces el valor de la UMA de sueldos y salarios y aparte pagas prestaciones de previsión social entonces qué va a pasar con este monto lo que va a ser entre más aumente el monto de los sueldos y salarios el monto susceptible de exención se va a ir para acá es decir voy a tener menos margen en el segundo enunciado de considerar exentos si llegase el momento en que los sueldos y salarios que el monto que estoy pagando de sueldos y salarios sea equivalente o mayor a siete UMA ¿qué es lo que quiere decir señores? que si pagas mayor monto de sueldos y salarios menor será el monto susceptible de exención de acuerdo al segundo enunciado pudiese darse el caso de que si el monto de los sueldos sean tan grandes hasta el monto de siete veces el salario mínimo o el valor de la UMA entonces no le aplicará no le aplicará la exención del segundo enunciado ¿por qué? acuérdate ¿cómo dice el párrafo? el párrafo dice va una vez más esta limitación en ningún caso deberá dar como resultado que la suma de los ingresos de la prestación de servicios personales subordinados ojo y el importe de la exención que es ese espacio sea inferior a siete veces el valor de la UMA elevado al año es decir yo solamente tengo para el segundo enunciado el espacio de lo que pago por sueldo y hasta siete veces el valor de la UMA para aplicar ese segundo enuncia ¿de acuerdo? entonces insisto yo sé que lo tendrán presente imagínate que le pagas a un trabajador doscientos cuarenta y cinco pues no es digo digo no es mucho para personal jerárquico ¿no? me voy a permitir les voy a les voy a a transmitir esta hojita para que quien quiera hacer captura de pantalla ahí está aquí está penúltimo párrafo aquí le voy a poner penúltimo párrafo del artículo noventa y tres de la ley del ICE hombre gracias Harvey ahí está ahí está el análisis del penúltimo párrafo del artículo noventa y tres entonces apliquémoslo a nuestro caso práctico vamos a aplicarlo a nuestro caso práctico segundo enunciado lo que pagas de sueldos y salarios ¿cuánto es el monto pagado de sueldos y salarios en nuestro caso ciento veinticinco mil pesos ¿cuál es la diferencia? diferencia entre sueldos y salarios y siete U más lo que en otras palabras de acuerdo al segundo enunciado es susceptible de exención vamos a determinar la diferencia entre ciento veinticinco mil y lo que es siete veces la U más elevado al año ahí está no existen números negativos en nuestro caso la diferencia entre lo que pagas de sueldo y siete U más es de ciento veinte mil ochocientos cuarenta y dos punto diez por lo tanto por lo tanto por lo tanto de lo que estamos pagando el pago de prestaciones de previsión social lo entregado lo habíamos puesto ¿verdad? entrega de prestaciones de previsión social son ciento cuarenta y cinco mil pesos si de acuerdo al segundo enunciado el monto susceptible de exención son ciento veinte entonces el monto de prestaciones de previsión social grabados sería la diferencia entre lo que pagas y lo que es susceptible de exención veinticuatro mil ciento cincuenta y siete en el primer enunciado solamente podría exentar una una solamente una de ciento cuarenta y cinco mil lo que me hace grabado ciento nueve mil ochocientos setenta y nueve decíamos Garrafal que si no lo contemplaste grabárselo en la anual no es más no sé si le alcanza el sueldo son doscientos cuarenta y seis nada más para ver más o menos díganme si es mucho más o menos mensuales veinte mil pesos tampoco es un sueldazo un irreal no no entonces aguas con esos conceptos fíjate si tú le pagas a tu trabajador doscientos cuarenta y cinco mil pesos y le pagas algún concepto de prestación de previsión social ya estoy fuera del rango cuánto podrías pagarle fíjense la pregunta qué monto de prestaciones de previsión le podrías pagar a tu trabajador si le pagas más de doscientos cuarenta y cinco mil pesos no más de treinta y cinco mil ciento veinte pesos si le pagarás más entonces cierto ese monto que excediera estaría grabado no es tan irreal bien aquí les voy a dejar unos segundos la conclusión de nuestro caso práctico pero hay que ver más bien vamos a tomar un pequeño receso contador no es tan interés y que te